Gracias a información suministrada por las redes de apoyo de la policía, las autoridades decomisaron en las últimas horas 800 dosis de marihuana que cuatro hombres y una mujer que fueron capturados distribuían y comercializaban a niños en condición de vulnerabilidad en diferentes comunas del municipio. Fueron capturadas en flagrancia, vendiendo, distribuyendo y consumiendo aproximadamente 803 dosis de marihuana. Se le encontró en su poder del mismo modo un arma de fuego tipo revólver, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para hacer puestos y judicializados por delitos como tráfico y fabricación de armas de fuego, tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Los detenidos habrían participado meses atrás en hurtos controlados cometidos en el barrio David Núñez de la Comuna 1. Y felicitar y agradecer a la ciudadanía por tan importante colaboración y por tan importante información que nos suministró en tiempo real. Las instituciones del Estado estamos prestos para seguir articulándonos y darle todo el valor agregado en seguridad. A este resultado operativo se suman otros 3.000 kilos de marihuana que en lo corrido de 2019 ha decomisado la policía en la región del Magdalena Medio, cifra que supera las obtenidas con respecto al año anterior para esta misma fecha. Posiblemente iban a ser distribuidas acá en Barranca Bermeja y en municipios vecinos donde hemos evitado la distribución de más de 3 millones de sustancias alucinógenas que equivalen a un valor aproximadamente de 3.800 millones de pesos. Con esto le estamos dando una fuerte afectación a los distribuidores y consumidores de las sustancias alucinógenas. Las autoridades agradecieron a la ciudadanía el informe oportuno de hechos delictivos y denuncias instauradas que permiten garantizar seguridad en el municipio.